... ... ... ¿Cómo andan muchachos? Son... ...son... ...dano espacial... ...no ingresó... ...dentro de la vivienda... ...están haciendo mantenimiento... ...en el patio... ...¿sí?... ...y a raíz de ese mantenimiento... Primero un montículo de pasto, le tomó la parra y nada, no buscó el altar, daño material, ni nada. ¿Las chicas se fueron, no eran ahí? No, está ahí la parte de la ciudad, el mentino es el apellido de la ciudad. No molesto, Castro, ¿qué sucedió? No, nada, somos solicitados en la calle 4, entre 33 y 33 bis, a raíz de una vecina que estaba haciendo la limpieza en su propiedad, sí, en la parte del patio. Y bueno, cuando juntó un montículo de pasto seco, prende el fuego y eso se expandió a la parra. Así que no hay que lamentar ni víctima, ni daño material, solamente superficial, de la enredadera y del pasto quemado nada más. ¿Había tomado parte del techo de la casa, de la mampostería, algo? No, de la mampostería nada, de la vivienda, solamente la parra que tiene colgado ahí cerca de la vivienda particular. Bueno, por suerte... Por suerte no tenemos que lamentar ni víctima, ni daño material. Muy amable. No, por favor, buenas tardes. No, por favor, buenas tardes.